El diálogo con la oposición estuvo a cargo del vicepresidente Omar Suleiman, jornada que contó con la participación de los hermanos musulmanes, principales detractores del régimen. Suleiman se comprometió a poner fin a la ley de emergencia vigente en el país desde 1981. Antes de la primera semana de marzo se deberá nombrar un comité que realice reformas a la Constitución. El jefe de Estado, Hosni Mubarak, permanecerá al frente de la nación para supervisar los cambios hasta los comicios en el mes de septiembre. Para el secretario general de la ONU, una transición ordenada en Egipto es vital para el éxito del detenido proceso de paz en Medio Oriente. Lo que está sucediendo en Egipto y en otros lugares, en los países árabes, ha afectado a muchos líderes. Esto es lo que nos preocupa. Pese a las primeras negociaciones en la Plaza de la Liberación, miles de musulmanes y cristianos continúan reunidos. Las nuevas protestas fueron definidas como el Día de los Mártires. La plaza se ha convertido en el campamento de los manifestantes. Con camiones, tanques blindados y disparos al aire, el ejército intentó desalojar el lugar. Incluso impidió el ingreso de comida. Los egipcios afirman que no se rendirán y continuarán en pie de lucha. Entidades bancarias reabrieron parcialmente sus puertas. Así, tras 13 días de protestas, el Cairo intenta volver lentamente a la normalidad. Abigail Jacome, Gama Noticias.